Amigos, buenos días. Hoy ya Ricky y su papá empezaron. ¿Sí pueden oír eso? Sí. Empezaron a destruir el piso para poner el nuevo. No sé si van a acabar hoy, a lo mejor mañana o el día después de mañana. No sé cuánto se va a tardar, pero ya empezaron. ¿Verdad, Ellie? Ellie. Estamos saturados aquí en el cuarto. Son las 10.50. Se acaba de levantar Grayson. ¿Verdad? No se levantaste y escuchaste a Wito. Ella llevaba un ruido y dijo, ¿qué son las hiendas? Y le dije que estaban destruyendo el piso porque van a poner uno nuevo. Y dice, oh, ok. Déjenos enseñar un poquito. No llores, Big Mama. Espera. Déjenos enseñar un poquito. ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Ponte a salar! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Ponte a salar! ¡Pon, pon, pon! ¡Ponte a salar! ¡Los! Así están ahorita Y no sé No sé cuántas semanas van a tardar Pero es que quiero comer Ah, no, bueno Entonces acabamos de levantar Yo y Grayson y bueno Yo y Aldi ya estamos despiertos porque oímos Y luego Grayson se acaba de levantar No, no lo puedo creer que no se levantó antes Pero se acaba de levantar Pero creo que voy a tener que poner algo abajo de la puerta Porque hay como un espacio Hay como un espacio ahí Y Eli se quiere salir del cuarto también Porque oye No mamá Creo que voy a tener que poner algo ahí Amigos Este, ok Ya mi papá se acaba de ir a su casa Y La avanzamos un buen tramo amigos Bueno, mi papá la avanzó un buen tramo Miren Ahorita se está secando el cemento Ahorita se está secando el cemento Por eso se mira así Pero ya está quitado todo el Todo el tile Ya está todo quitado Abajo del refri Abajo de la estufa Y le paramos Hasta aquí Todo esto Ya mañana Le vamos a O cuando Pueda mi papá O No sé yo a lo mejor Vamos a quitar Esto Todo esto Que viene siendo la otra mitad Y va a ser lo mismo Quitar este Hay que diga Poner Bolsas de cemento Y para que más o menos Se haga el piso así No está No lo estamos haciendo perfecto O sea No es para una oficina Que han chingonzotas No Pues es mi casa Hombre Quien chingado va a ver mis detalles En mi casa Pero lo estamos haciendo Como para que salga el jale Pero si va a quedar bien chido Pero falta quitar todo esto Como les digo Y poner cemento Para que más o menos Se Es que Amigos Yo no tengo la herramienta Adecuada para este jale Yo tengo Ni para madera O sea Tengo Casi casi las cosas más principales De la madera Pero no todas O sea No tengo herramienta Como Como Para hacer Madera O sea Toda la herramienta Para hacer madera O Cerámica Toda la herramienta No Porque yo no jalo en eso Tengo lo más básico O sea Lo más básico Es lo que tengo Y por eso Mi papá me está ayudando A que Me está diciendo Ok No tienes esto Pues puedo hacer esto Pero va a tener esto Ok Y luego yo Ok papá Y luego me dice Porque acuérdate Que tú no tienes la herramienta O sea No tengo lo que necesito a la mano Porque así no se hace Necesito hacer esto Y yo le digo Pues nada más Hala así Ok Pero me está ayudando A que quede chido Con lo que tengo Con lo más básico Por eso Este Estamos haciendo Cosillas así Como se dice Como echarle el cemento Porque se necesitaba Una greñadora Para tan siquiera Quitar todo lo Ay no se enfoca Todo lo duro de ahí Pero le está cubriendo Mejor con cemento Así Así Dijo Y si quieres más liso Pues le echamos otro De cemento Y va a quedar bien liso Así Ya con el cemento Del tile Pues ya se Se acomoda todo Careful guys Ok Bueno Pero ya Se avanzó Un buen tramo Amigos Un buen tramo Miren Quebramos como Vein Que llenamos como Veinte bolsas O veinticinco bolsas De puro tile Quitando el garage Que no se vengan Para acá Porque Miren Hay como unas Veinte bolsas De aquí De pura basura De puro tile Eso lo voy a llamar De esos De los que Como se dice Los que Lo que vienen Y vienen Y recogen Ese tipo de basura Porque La basura aquí normal Pues no se puede tirar eso Este Ya compré Lo que me faltaba Como La esponja Eso ya lo para el último Como para el grado Y todo Esto Este Esto Que más A esto Para el cemento Del Del tile Las bolsas Heavy duty Para poner La cerámica Necesito Más bolsas De cemento Para Como se dice Anivelar el piso Y Como les digo Yo no tengo La herramienta Adecuada Para estos Estos trabajos Y los voy a estar Cortando con Una maquira Esta es la maquira Con esta Con esta La voy a estar Cortando los cortes Con esta Y Que más Me falta Recoger el material No me lo han No me lo han dado No se por qué Se están tardando Bastante Dicen que Que ahí lo tienen En la bodega Pero no lo encuentran Pero Ahorita le llamamos Ahorita le llamamos Y así me tienen Desde ayer Pero igual No lo necesito Ahorita Ok Este Si Que más Les iba a decir Que me falta Que me falta El bote Ahorita lo guardo Porque estaba Haciendo el cemento Y Ya es todo Miren ya ven Nada más tengo La herramienta Básica Como esto Un mazo Tengo un mugre Mazos Todo Y una scraper Bien chiquitita Pero Pues está haciendo El jale amigos Así está quedando Está quedando chido No hombre Que No te he empezado Te he empezado A hacer este Vamos a intentar De Acabar Todo esto En la noche Nosotros Tú dijiste Tú dijiste Que querías Intentar acabar Todo esto Tú dijiste Que querías Acabarlo Ricky dijo Que quería Hacer todo esto Hasta aquí En la noche Hasta aquí Va a parar Vamos a ver Vamos a ver Cuando acaba Como lo hace No tú dijiste No tú dijiste Ricky tú me dijiste Mentiroso No ya no No Tú dijiste Que le ibas a hacer Ahora no Ya te creas Está bien fuerte Mira Mira amigos Estoy bien cuadrado Mira 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 Y luego Pesó mal Porque dijo Que se puso Las rodilleras Al revés Se puso Las rodilleras Al revés La toque La toque No Lo bajas Es que Si está pesado Está pesado Este pedo Sí Bueno vamos a ¿Para qué bajaron La escalera? ¿Para qué la sacaron? Para taparla Oh ok Ok entonces Pusieron también Aquí cemento Para Porque estas cosas Hijo Ricky Que estaba difícil De quitar El cemento Que usaron Para pegar Los tallos No hombre No es eso ¿O qué es? No tengo O la máquina Para quitarlo Ok So nada más pusieron Un layer de cemento Y así Así le van a hacer Entonces Cuando quiten este También así Le vamos a tener Que poner cemento Y luego Ya empezar a poner Los tallos Pero ¿Cómo le van a hacer? Primero Por eso te digo Van a quitar este Ponerle cemento Para que también Este como este Y luego Ya el último Y ya vamos a poner Ahora sí Cuando se prepara O todo Que esté todo Ya listo No sé No sé No sé cómo Van a empezar Desde acá Primero No sé No sé cómo Se la haga Más fácil No sé No sé Cómo lo va a ser Pero Lo que sí sé Es que se va a quitar Esto 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 Lo que sí Quitar esto Ok Y ya no Oye Ellie Poner cemento Oh my gosh Ellie Quieres salir Pero es que hay mucho Polvo acá Qué pasó Ellie Hey ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Estaba editando amigos Si ustedes miran El canal de inglés Sigue Vete con el miedo Si ustedes miran El canal de inglés Amigos Estaba editando El canal de inglés Y no se oye nada Porque se oye El eco De pa 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 No se oye nada O sea Lo quiero Tratar de oír Y ponerle Musiquita Tancilla atrás O algo así Para que no se oye Mucho eco Pero igual Se oye bastante eco Así que Si ustedes miran El canal de inglés Ese video No sé Soy muy raro También el de español Soy Pero es que Pues es trabajo Ellie O sea Está en un Tiene un granote Tiene un granote ¿Cómo? Pon en el video El derecho Pon Ya es lo que vas a hacer Porque estoy Es que se tiene que ir Porque se tiene que quitar Ok Bueno Déjenme Entonces voy a editar este video Para que ustedes miren Lo que se hizo hoy Y mañana Y vamos con lo que nos faltó ¿Qué pedo con eso? Porque me hablaron ayer No Hoy en la mañana Y me dijeron Todavía no encontramos El chayo que ordenaste Para que no vayas a venir Y me estaré tirando Porque no olviden No lo encontramos So No sé Dicen que no lo encuentran ¿Cómo no lo encuentran? Están tardando dos días Para encontrar un chayo No Es puro pedo Son bien huevones Es que no quieren sacar Todo el chayo Porque es mucho Nosotros cargamos Nosotros llevamos 35 cajas Ellos no pueden traer 20 No manches Y son puros chavos No está hablando Chavillas así Y tú solo Mugren mostrotes Gordototes Así era Y Les dan prueba De traer 20 cajas Ok Este Pues así la llevamos Amigos Ya les expliqué yo Mañana lo que vamos a hacer Mañana descanso Si no A lo mejor Cancelo Cancelo la orden Y vamos a A recoger A tu ayuda Hay otros dos Que tienen Que tienen mucho Ahorita No está No No Pues ya Les pagaste Pero Todavía creo que no Lo cobran A la tarjeta Hasta que lo vayas A recoger Y ya te cobran No sé No sé Amigos Este Mañana Ya me habló Mi papá Me dijo Que iba a descansar Me va a ayudar Mañana vamos a destruir Este Y Y si amigos Este Mañana le sigo Le grabamos Otro pedacito Es que esta semana Está bien frustrante Bien Los videos Se van a ir Bien feos Y todo Porque estás en plena ¿Cómo se dice? Así se va a ir Así se tiene que ir ¿Qué es eso? ¿No?